Este año a través de 600 conciertos hemos sido testigos de la acogida de nuestra Orquesta Filarmónica en las localidades de Bogotá. Jorge Arroyo, muy buenas tardes, cuéntenos qué tiene preparada la orquesta para esta Navidad. Juan Carlos y televidentes, buenas tardes. La Orquesta Filarmónica de Bogotá cierra su temporada de conciertos 2022 con sus agrupaciones juveniles. Hoy a las 4 de la tarde en la iglesia San Ignacio de Loyola se presentará la Filarmónica de Música Colombiana, Orquesta de Guitarras, Bandolas y Tiples. Y el martes 26 de diciembre a las 6 de la tarde podrá disfrutar del coro filarmónico juvenil en la parroquia Divino Salvador. Programación para conectarse con el espíritu de la Navidad. Felices fiestas para todos.